Si está planeando una salida para estas vacaciones de fin de año, el Museo Nacional en su sede en Finca 6 en el Cantón de Osa es una opción para disfrutar con la familia y los amigos. Un sitio como el Museo con Esferas y Vestigios Precolombinos abrirá todos los días de fin de año en su horario regular, de martes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La tarifa de ingreso es de 1.500 colones para nacionales. Los estudiantes identificados, adultos mayores y menores de 12 años entran gratis. Acá podrá disfrutar de Eldiquís, una región singular. Esta es una exposición permanente en la que el visitante podrá conocer acerca de los cuatro sitios casicales con esferas de piedra Eldiquís, declarados Patrimonio Mundial, que se encuentran en la zona. Las investigaciones en torno a ellos, a las esferas de piedra y las sociedades precolombinas y actuales que habitan en la zona. También conocer sobre los manglares, barrera y libertad. Esta exposición de la artista Maricel Alvarado está compuesta por esculturas hechas en vidrio en las que hace una interpretación artística de los manglares y la naturaleza que habita en ellos. Y en el sitio Museo Finca 6, al adentrarse al sitio arqueológico, se pueden observar los vestigios de las civilizaciones que habitaron la zona hace más de 2.000 años. Montículos, alineaciones de esferas de piedra colocados en un sitio original. Para conocer más detalles de estas exposiciones, puede ingresar al sitio web www.museocostarica.go.cl o por medio de las plataformas digitales.